Con la primera charla prevista para esta mañana. Argentina dio el aval, como saben, la semana pasada para avanzar en el dragado a 14 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto de Montevideo, una medida que fue celebrada por el gobierno uruguayo. Ahora comienzan los preparativos de la obra, que cuando esté culminada permitirá la llegada de buques de mayor calado al puerto. Vamos a estar hablando sobre cómo fue la negociación con Argentina y las implicancias que esta obra va a tener para nuestro país y para la hidrovía en su conjunto. Para eso vamos a estar recibiendo desde ya mismo al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Oleizola. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con usted. Bienvenido. Bienvenido. ¿Esperaban que la resolución de este tema, que tiene larga data, se resolviera tan rápido ni bien cambiase el gobierno y asumiera mi ley? Esperábamos contar con la buena voluntad de la administración entrante en Argentina, tal vez no pensábamos que fuera tan rápido. Ahí hubo una buena gestión a nivel de cancillería, hubo contactos a nivel presidencial y un buen trabajo a nivel técnico también. Todo confluyó, pero fue muy importante el trabajo que se realizó en estos años y concretamente también en los últimos tiempos con el canciller entrante y la nueva canciller argentina que mostró voluntad de colaboración y de poder allanar el tema. Creemos que es importante porque para Uruguay es un diferencial, para el puerto de Montevideo en el río de la Plata es un diferencial muy importante en los 14 metros. Hay que recordar en esto que el presidente de la calle Pobo en 2013 lo planteó, creo que fue el primer actor político que ya puso el tema arriba de la mesa en el año 2013 y desde esa época que se viene batallando para poder lograr esta medida que beneficia al puerto de Montevideo, que beneficia a lo que es los barcos que van a poder llegar a la costa este de Sudamérica, al río de la Plata con mayor profundidad, con mayor calado, con mayor capacidad de carga y va en línea también con lo que son los proyectos portuarios de la ampliación de la terminal de contenedores que permite dar mejor servicio, poder reforzar la posición de hub de Montevideo en la región. Es decir, estas cosas no son medidas aisladas, forman parte de un rosario de medidas que van de la mano para poder optimizar las cadenas logísticas de nuestro país y de la región y que Montevideo se pueda posicionar, no solamente por la posición geográfica que tiene, sino además por la calidad de servicio. Todos nosotros como uruguayos somos orgullosos de Montevideo, de la ciudad que nació primero puerto y después ciudad, de la posición geográfica, de la bahía. Y eso es importante, pero cada vez es menos importante, cada vez es más importante dar servicio, los accesos por agua, los accesos por tierra, los tiempos de maniobre, de operación en el puerto que sean cada vez más acotados. Es decir, todo lo que son servicios a la carga son cada vez más importantes. Entonces creemos que los 14 metros van en esa línea de mejorar los servicios de Montevideo y de posicionarlo como un puerto, cada vez más un puerto hub en la región. Me gustaría preguntarte en ese sentido si el puerto de Montevideo queda mejor posicionado que el de Buenos Aires en este sentido. Y en ese caso, ¿por qué entonces el gobierno de Miley decide ir para adelante en este sentido? Bueno, esto sin duda posiciona al puerto de Montevideo, no tenemos dudas. ¿Por qué lo hace? Yo no sé. Creo que entienden que la complementariedad de puertos tiene de repente una visión más cercana a la nuestra, en el sentido que la complementariedad de puertos y dar mejores servicios en la región nos beneficia a todos. y que no tenemos que terminar con esas pequeñas guerras que tienen más de 200 años de puertos. No tan pequeñas, ¿no? Bueno, por eso digo que han llevado años, pero que son visiones que en el fondo tenemos que entender que debemos integrarnos, que tenemos que mejorar para todos los servicios y que de repente un país en algún aspecto puede ser mejor que el otro y puede complementarlo. En algún lado le sirve, digamos. Exactamente, y tenemos intereses en algunos casos complementarios y en otros que, bueno, que pueden ser antagónicos, pero bueno, en lo que es complementario poder trabajar. Yo creo que en ese sentido supongo yo, es más una pregunta para ellos, pero supongo yo que se dio con una visión más aperturista y más moderna y evitar lo que fue los problemas que hemos tenido tanto tiempo de puentes cortados, de la resolución que prohibió los transbordos argentinos, de las demoras en la autorización en esta anuencia para los 14 metros, es decir, que hemos tenido con los gobiernos kirchneristas. Y bueno, este gobierno ha tenido, recordemos también que en el gobierno que estuvo en Argentina entre 2015 y 2020, apenas asumió el nuevo gobierno, levantó la decisión 11-08 que prohibía los transbordos argentinos y tuvimos una competencia a nivel comercial con los puertos argentinos que salieron legítimamente a buscar carga de la región, que salieron a ofrecer precios, a ofrecer condiciones. Es decir, ahí nos vimos en la cancha compitiendo, pero no nos compitieron con artilugios jurídicos, digamos, tratando de evitar que la carga de llegar a Argentina llegara a un igual. Eso fue en el gobierno de Macri. Eso fue en el gobierno de Macri, se levantó, apenas llegó el gobierno de Macri la decisión 11-08 que fue la que nos evitaba la posibilidad de contar con los transbordos de carga argentina, nos perjudicó especialmente con carga del sur de Argentina que venía a los puertos nuestros y fue lo derivado a puertos brasileños. Pero claro, también tuvimos una competencia comercial que era legítima. Y obligó también a Montevideo a llornarse y a salir a competir. Y bueno, son escenarios, yo prefiero el de la competencia y no el que te complica con temas jurídicos. ¿Pero si le cabe ahí alguna crítica a la administración frente a Amplista por haber lidiado con un gobierno no peronista y sin embargo no haber conseguido esta habilitación? Bueno, habrá que ver en su momento, ¿se acuerda que hubo un episodio ahí donde ellos creían que la tenían, se anunció que la tenían, no se tuvo? Es decir, ahí hubo un episodio que no, no sé, nunca la CARP habilitó por mecanismos formales los 14 metros. Allí hubo un desencuentro que fue en el ámbito de la CARP y que bueno, que las autoridades políticas del gobierno del Frente Amplio anunciaron que estaban los 14 metros cuando no lo estaban. Eso fue público y que obligó al que el gobierno nuevo tuviera que hacer todo una, retomar la negociación, digamos, presentar el proyecto a 14 metros que nunca había sido presentado en el ámbito de la CARP y llevar toda la negociación adelante en este periodo. Pero bueno, acá lo importante es lo positivo, es el resultado que se ha conseguido y que nos permite seguir en la línea de apostar al crecimiento del puerto de Montevideo, a que vengan buques de mayor calado, a mejorar las escalas portuarias en nuestro país y a desarrollar lo que es el comercio en esta región. Igual en Argentina hay como dos posiciones, ya esta decisión fue criticada por, por ejemplo, en Página 2, el diario más afino al kirchnerismo, se la criticó por no apostar al canal Magdalena, que es el canal que ellos, que los gobiernos kirchneristas habían querido profundizar para habilitar más el puerto de La Plata en detrimento de que las cargas vengan a Montevideo. Sí, sí, por eso le digo, son dos posiciones que hay allí en Argentina y que se han manifestado en todos estos años, ¿verdad? A veces lo que es lamentable es que uno encuentra, por afinidades ideológicas, candidatos que dicen que apoyan ese tipo de líneas que perjudican nuestro país. Nosotros creemos que, primero, que no nos gusta meternos en política de otros países, me parece que los países son, cada uno tiene que decidir cuál es el destino que quiere llevar por parte de sus propios ciudadanos, pero además los países tienen que defender sus intereses. Entonces a mí no me interesa tanto quién es el que está en Argentina, sino simplemente que sea un gobierno que no nos obstaculice lo que es el progreso y el avance de estos países y que nosotros podamos desarrollarnos de acuerdo además a un marco legal vigente que es el Tratado del Río de la Plata, que rige desde los primeros 70 en nuestros países y que, bueno, que lamentablemente en algunos casos se ha estirado y se ha usado para obstaculizar el crecimiento de algunos emprendimientos como este. No sé si viene el caso ahora que se logró justo la autorización, pero alguien me hacía notar ayer que en realidad el Tratado del Río de la Plata, que se firmó en los 70 entre Perón y Bordaberri, no exigía que se requiriera el pedido al otro país para hacer un canal como este, que en definitiva ya estaba en aguas jurisdiccionales uruguayas, sino que eso viene después en notas reversales que se dieron a partir de los 90, en definitiva que se terminaba cediendo cierta soberanía y se quedaba acondicionado a que el otro país se habilitara. Ahora ha habido algunos cambios normativos y notas reversales, eso es cierto, pero también es cierto que con el marco legal vigente, la extensión, porque para llegar a 14 metros hay que extender 10 kilómetros el canal de acceso al puerto de Montevideo y ahí coincidía en su momento con la entrada, lo que es el comienzo de la entrada del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, todos los canales que llevan al puerto de Buenos Aires, entonces en algún momento hubo que hacer una rectificación detrás, allá son temas muy técnicos. Ahí también hay una historia, porque en su momento Buenos Aires empezó a extender su canal de acceso al puerto, lo cual obligó a que Uruguay también tuviera que hacer lo mismo, como antes no eran tan extensos, tengo entendido. Se fueron, bueno, y después está el canal, o sea, es un tema muy técnico, hay varios canales que llevan el canal de punta indio, el canal de acceso, el canal intermedio, el canal de acceso al puerto de Buenos Aires, y bueno, todo eso se rige por el Tratado de Río de la Plata y la legislación vigente. Ahora, para tener una idea de cuál es la ventaja que tiene el puerto de Montevideo sobre el de Buenos Aires, ayer conversaba con Juan Curbelo de la ANP en la radio, y él decía, Buenos Aires está en 10, 10 y medio, Uruguay ya estaba en 13, ahora puede ir a 14, lo cual no necesariamente quiere decir que puedan entrar barcos más grandes, sino que son barcos que pueden estar más cargados con contenedores, y bueno, lo cual implica toda una ventaja desde el punto de vista logístico y de la competitividad. Exacto, pero aparte, yo creo, en esto, a veces, muchas veces, nos vamos por el... Esto no es contra Buenos Aires, esto es a favor de Montevideo, esto es a favor del desarrollo, y es a favor de que también mucha carga argentina puede utilizar el puerto de Montevideo, es decir, esto no es contra, es a favor. Claro, pero es imposible que los argentinos no valoren que quizás esta medida no es inocua para ellos, y algún efecto genera. Naturalmente, todos los puertos valoran y todos los puertos apuestan al desarrollo. Hay puertos que por sus características naturales tienen un tope, también por el dragado, por ejemplo, como el caso de Buenos Aires, tienen por la posición geográfica que está ubicada, si bien es un puerto que mueve niveles de carga importantes, tiene una posición geográfica de que no es tan fácil, digamos, profundizar el dragado, o los costos de profundización del dragado serían muy altos. Entonces, tiene una especie de techo, digamos, en lo que tiene que ver con el dragado, por eso es un momento, se analizó un puerto de aguas profundas al sur de Buenos Aires, se ha analizado el canal Magdalena, es decir, ha analizado distintas posibilidades para darle otro desarrollo al negocio portuario. Uruguay también tiene su techo, o su piso, porque estamos hablando de la profundidad, que estaría en 15, 16 metros, digamos, o sea, eventualmente, esta historia podría continuar en la medida que fuera necesario, ¿no? Esto sí puede continuar, naturalmente, no es que tengamos exactamente un techo por el momento, lo que pasa es que, bueno, después también hay un tema de números, de cuáles son los barcos que vienen a esta región, cuál es la inversión que tenemos en dragado, y si nos conviene seguir profundizando, pero bueno, eso es un tema de desarrollo de los buques a futuro, en este momento contar con 14 metros es un diferencial importante, nos parece que es sumamente positivo. Ahora viene la etapa de licitación, después las obras, ¿qué plazos están manejando para cuando empiece la obra y cuánto tiempo podría durar? La semana pasada tuvimos el anuncio por parte de Argentina, hemos tenido reuniones de trabajo, en este momento se están definiendo en estos días, queremos que el procedimiento sea el más rápido posible, dentro del marco jurídico vigente, así que estamos tratando de definir eso, y una vez que lo tengamos definido vamos a saber, porque si se necesita una licitación, obviamente que hay un proceso licitatorio que alarga los tiempos, y si hay algún marco jurídico vigente que pueda ser más rápido, esto los va a cortar, así que en los próximos días seguramente vamos a tener más claro el tema de los plazos, lo que seguro este gobierno quiere rápidamente poder definir todos los aspectos de los llamados, de todo lo que hay que hacer para que se pueda empezar a dragar, queremos empezar a dragar lo antes posible. Lo que ha manejado el presidente del ANP, Juan Curbelo, es que a priori la idea es que sea la propia ANP, la Administración Nacional de Puerto, la que haga las obras de dragado. Ahí había habido varias entrevistas, y eso yo lo he hablado con el presidente. En principio, esta es una obra muy grande, y lo natural es que intervengan empresas dragadoras especializadas. El ANP contempla que en alguna parte pueda también participar con equipos propios, eso es un tema del ANP, pero seguramente va a estar implicada alguna de las empresas dragadoras especializadas que tienen presencia en la región y que brindan este tipo de servicios. O sea, pero es una diferencia entonces, desde el ANP se entiende que se puede hacer todo el trabajo... No, 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 yo lo he hablado con el presidente. El presidente a mí lo que me ha dicho es que tienen equipos que ellos entienden que pueden participar en el proceso, pero también está alineado en el sentido de que hay que contratar a alguna empresa dragadora internacional para llevar adelante un trabajo de este tipo, de esta magnitud. A propósito de esta idea de competencia o complementariedad entre los puertos de Montevideo y Buenos Aires, lo que decía Curbelo es, bueno, hay que pensar el Río de la Plata como un sistema portuario, y ahí también entra en juego que sería no solo un beneficio para Uruguay o eventualmente para esta parte del Río de la Plata, sino para la hidrovía también, Paraná-Paraguay. ¿Podemos explicar un poco cómo funciona eso? Exacto. Uruguay no tiene carga propia como para justificar un puerto de ultramar funcionando para que vengan las principales líneas navieras. Entonces necesita complementar su carga con la carga de la región. Por eso cuando hablamos de Puerto Jav, es decir, es un centro de distribución regional de cargas donde operan las cargas uruguayas y las cargas de la región. Y esto es lo que hemos logrado en los últimos años. En los últimos años hemos recuperado prácticamente la totalidad de la carga paraguaya que opera en la hidrovía. La hidrovía, como ustedes saben, cinco países pertenecemos a la hidrovía, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Y la hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor de transporte muy importante que aspiramos además a que se desarrolle. Brasil históricamente ha tenido poca participación, pero ahora tiene una carga de mineral de hierro muy importante para sacar y que está analizando ya. Está sacando por la hidrovía, está sacando por Nueva Palmira. Hay operaciones que se están haciendo aquí en frente al puerto de Montevideo. Y esperemos que en los próximos años se pueda acrecentar esta posibilidad. También hay algunos emprendimientos privados en el litoral del país que apuntan a captar este tipo de cargas. Así que esperemos que además Brasil empiece a participar en la hidrovía y a desarrollar. Históricamente Brasil sacó sus cargas por los puertos atlánticos y no apostó a la hidrovía. Y ahora hay un cambio por un tema de necesidad. Ha crecido mucho la zona de Mato Grosso del Sur en Brasil. Las zonas productivas y además el tema del mineral de hierro, que es enorme la cantidad de mineral de hierro que tiene Brasil para sacar. Además el precio internacional está ayudando a que esto sea viable en este momento. Entonces ahí hay una expectativa real también de crecimiento de cargas por la hidrovía y que Uruguay pueda, que gran parte de esa carga se pueda operar aquí en Uruguay. ¿Pero ese crecimiento se apuesta a que salga por Montevideo o por Nueva Palmira o Fray Eventos? Palmira ya está operando. Hay una importante operación en Palmira. En Montevideo se está haciendo transbordo de carga aquí enfrente a Montevideo y después hay algún emprendimiento en la zona de Colonia, cerca de Colonia, que nos han presentado, que es netamente privado, es un puerto privado que aspira también a poder, entre las cargas que quieren manejar, manejar cargas de Brasil, también de ese tipo. Así que, bueno, hay una expectativa real de poder manejar cargas de este tipo por los puertos uruguayos. Esta serie de noticias vinculadas al puerto de Montevideo, el aumento del dragado y también las inversiones que está haciendo en este momento Catón Nací, como parte del acuerdo al que se llegó con el gobierno para la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores, ¿va a redundar en una baja de las tarifas para los operadores? Bueno, las escalas siempre contribuyen a bajar los precios, ¿verdad? Siempre la tendencia es, cuanto mayor escala tiene usted, más posibilidad de bajar tarifas tiene y tener mejores costos para la operación. Así que eso debería venir asociado. Después, en lo que tiene que ver con la obra de la terminal, una vez que esté desarrollada y que esté operativa, es posible que se pueda pensar en algo de ese tipo. Pero bueno, son decisiones que se toman a nivel empresarial y que obviamente siempre tienen la mirada del gobierno encima. El año pasado hubo una voluntad de aumentar tarifas por parte de la terminal, que hacía 6 años que no había aumentado y que incluso había disminuido como consecuencia del acuerdo. Claro, lo pregunto para eso, porque parte del acuerdo traía esa aparejada de la baja de las tarifas. Una vez que esté hecha la terminal, exacto. Está en plena obra. Ayer justo visitamos las obras, vienen bien. Es una obra muy grande. Ayer la estuvimos recorriendo con el ministro, con las autoridades del puerto. Es una obra que viene muy bien. Pero claro, es una obra enorme y está en pleno proceso. Y siempre, les decía, las economías de escala tienden a bajar los precios y a optimizar los costos. O sea, por eso es que aspiramos a este tipo de medidas. Y además, los 14 metros son muy importantes, porque cada día más pasa que los puertos, las líneas navieras, que son cada vez menos, más concentradas y con más poder, aspiran a tocar menos puertos en las regiones. Entonces, los puertos mejor calificados, con mejores servicios, con mejores accesos, tienden a ser los puertos elegidos. Entonces, la peor opción que podía tener Montevideo años atrás era que mañana fuera postergado por otro puerto de la región y que nosotros tuviéramos que utilizar ese puerto y nosotros ser un puerto subsidiario. Y eso también supone un encarecimiento. Supone un encarecimiento porque es por la logística que conlleva que las navieras dejen la carga en otro puerto y Montevideo sea un puerto dependiente, un puerto fiero, un puerto dependiente de ese puerto grande. Entonces, en la medida que Montevideo se consolida como puerto referente, esto ayuda también a mantener los precios y a poder disminuir en la medida que las capacidades operativas sean. ¿Y en esa lógica, el puerto de Buenos Aires sería el dependiente de Montevideo? Nosotros no podemos llegar a decir eso. Lo que sí podemos decir es que Montevideo se tiene que consolidar y que con estas medidas va en esa línea. Tanto la ampliación de la terminal de contenedores como la profundización. Primero a 13 metros y ahora vamos a ir a 14 metros del canal de acceso al puerto. Sin embargo, los precios siguen mucho más caros que en Río Grande, ¿no? Eso no es así. Nosotros lo hemos hablado varias veces. Eso no es así. Los empresarios se quejan. Eso no es así. Nosotros hemos tenido varias reuniones con ellos y les hemos incluso demostrado con números que un contenedor que va de Montevideo a Hamburgo, por ejemplo, sigue siendo más barato en varias caras que Río Grande y que Buenos Aires. O estamos en línea, estamos en los mismos precios. Tenemos precios de flete marítimo más baratos que Buenos Aires. Estas cosas, por eso le digo, en la cadena logística intervienen varios factores. Son las fijas que oído de empresarios es con Río Grande, ¿no? Que Río Grande es más barato que Montevideo. Bueno, Río Grande ha perdido 200.000 teus en los últimos años. Si fuera más barato, seguramente hubiera acrecentado su carga y no hubiera disminuido. Entonces, por eso le digo, a veces las cosas no son tan sencillas. Hay que ver la realidad y hay que ver los volúmenes. Montevideo ha aumentado los volúmenes de carga. Pasó el millón de teus en 2022. Lo superó nuevamente en 2023, pasando también un millón 100.000 teus. O sea, Montevideo en estos últimos años ha recuperado y ha crecido de la carga significativamente. Teus es los contenedores, digamos. El teus es un contenedor de 20. La medida, en caso de un contenedor de 40, son dos teus. Los últimos números, de hecho, de enero de este año, hablan de que aumentó un 33% en relación a enero del año pasado, que ya había sido un buen año. Exactamente. De todas formas, una pregunta en relación a lo que dice Leo. ¿La visión del gobierno es que a nivel tarifario es más barato o a nivel del costo en general, cuando uno calcula, por ejemplo, la logística, cuánto tiempo demanda tener las cargas paradas, etcétera, que ya es un conjunto de variables más difusas de analizar? Usted tiene que analizar toda la cadena. Entonces, si usted tiene un puerto barato y un transporte terrestre caro, no le sirve mucho, o al revés. Entonces, en toda la cadena, lo que significa un contenedor puesto en el puerto de Montevideo y bajado en el puerto de Hamburgo, estamos absolutamente en precio y somos un poquito más baratos que Río Grande y más baratos que Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, estamos en línea y siempre apostamos. Así cuando se compara el tarifario, digamos, del puerto. Pero lo que pasa es que a mí no me interesa el tarifario de un eslabón, me interesa el final. A mí me interesa cuánto sale mi contenedor puesto en un puerto europeo, o en un puerto chino o en un puerto de destino. Le leo un comunicado de la Unión de Exportadores. El costo básico terminal para exportar quedará cinco veces más caro que en terminales de puertos competitivos regionales como el de Río Grande en Brasil o San Antonio en Chile. No puede haber tanta diferencia en las opiniones. Bueno, lo hemos hablado, es un tema que lo hemos hablado varias veces y ya se lo he mostrado con números las diferencias. Es decir, puede haber cierto margen en... Estamos de acuerdo. Pero decir cinco veces más caro, ¿es más barato? Primero, Javar, San Antonio no compite con Montevideo directamente. Yo le lo he comunicado. Sí, no, por eso leí. Es lo que le hemos dicho cuando nos han traído esos temas. No compite directamente. Podemos compararnos con Buenos Aires, con Río Grande, con Paranaguá, con los puertos de la región que pueden competir con Montevideo. Un puerto que no compite con Montevideo no tiene mucho sentido. Y aparte, también nos han traído en algunos casos, algunos estudios de puertos que tienen escalas totalmente distintas en otros lugares del mundo. Entonces, hay un diálogo con ellos, hay un diálogo fluido. Cuando se hizo el acuerdo de la terminal, se bajó hasta 26% las tarifas. Esto yo no lo recuerdo antes, que haya pasado. Se bajó. Y después vamos a terminar, como lo ha dicho el Ministro Falero, con precios menores a los que teníamos al comienzo del periodo. Por la baja que ocurrió cuando el acuerdo. Entonces, ese es el objetivo que tiene el Gobierno. Y siempre vamos a tener como objetivo seguir mejorando y contribuyendo a que disminuyen los costos. No solamente portuarios, sino de toda la cadena logística, porque es fundamental para el país y para el comercio de nuestros puertos. Bueno, y en ese marco, ¿cómo tomaron la confirmación por parte de Monteconde que va a iniciar un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por el acuerdo con Catona? Llegó una notificación días pasados a la Cancillería, que fue comunicada a los ministerios, y estamos esperando que nos llegue la formalidad del inicio del proceso del arbitraje. Ahora, por lo que tengo entendido, y usted corríjame, se abre un proceso de una serie de días, no sé si son 45 días o 90 días, para llegar a un eventual acuerdo antes de que se confirme si eventualmente se va al arbitraje o no se va al arbitraje, ¿no? Sí, sí, hay un proceso, pero bueno, todavía no tenemos el contenido de la pretensión, así que una vez que nos llegue, allí se analizará. ¿Pero es posible llegar a un acuerdo o simplemente se va a descargar? Vamos a esperar cuál es el contenido de la pretensión, y en ese marco lo analizaré. ¿Pero entienden que desde el gobierno tienen cosas para negociar con Monteconde? No me voy a adelantar todavía porque no nos hemos reunido por ese tema. Bien, pero ustedes saben cuál es la posición de Monteconde en relación a esto. Sí, sí, sabemos por eso y ya las posiciones son bien claras. Así que en el sentido, en el tema de fondo, del marco jurídico, hay un marco jurídico legal vigente que está operando y que está operando bien y con éxito. Así que cuando llegue la pretensión se analizará. Cuando se fue a un acuerdo con Cantor Nací, parte del asunto era evitar el juicio de Cantor Nací que ya había sido anunciado. Cuando se hizo esto, ¿se sabía que iba a haber un juicio de Monteconde? ¿Se le da por descontado? No, saberse o darse por descontado no. Era un derecho que puede tener la empresa de ejercer un reclamo. Y bueno, si una empresa se siente afectada puede ejercer un reclamo y eso además es habitual. En las decisiones del gobierno vienen reclamos, depende de qué tipo de reclamos. Porque viene en este caso... Era bastante previsible igual que... Bueno, por eso. Y en este caso se apeló al Tratado de Inversiones con Chile y por esa vía está llegando esta notificación. Pero bueno, son derechos que tienen las empresas de reclamar y se analizará en el ámbito correspondiente. Pero eventualmente sienten que la posición de Uruguay es más fuerte en relación a esta eventual demanda internacional que es la que se tenía. Absolutamente, porque en el otro caso era una terminal, era una concesión y no se estaban cumpliendo con las cláusulas de la concesión. En este caso estamos hablando de un operador portuario que operan los mulles públicos. Son temas absolutamente distintos. Bien. Juan José Evole, Isola, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, ahora hacemos un corte. Al regreso vamos a estar conversando con Elvio Roseli, ex embajador de Uruguay ante la ONU. De hecho, ex presidente.